Tratado unos peones para abonar una tierrita que tenemos por aquí Así comienza la historia Estos amigos por ahí estaban pidiendo una ayuda Ahí en la plaza de Istrán del Río Y les dijimos, no, si quieren venir a trabajar aquí para el lado de San José de Gracia Pues aquí estamos al lado de San José de Gracia Abonando esta tierrita que se sembró punteada Quieren sacar para la guajolotera para subir ahí para arriba Dicen que son un ranchito llamado Madero Estos dos peones que Por ahí son estos amigos, no más que aquí en San José de Gracia Nunca hemos subido en pesos cerros porque no conocemos Y aquí nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería Allá anda aquel amigo También creo que el nombre de él es Norberto Alias El Toro También fue deportado Pero aquí fueron contratados por 300 baros el día Para cuando menos Saquen para la guajolotera Que los llevará a su destino Allá de Madero La punta de la montaña Donde tienen unos maguellales que empiezan Piensan quebrar para ser pulque y poder sostenerse Porque ya tenían muchos años en los Estados Unidos Y no saben de qué van a vivir No trajeron más que las garras que traen puestas Y fue todo Y por eso Es por eso que ahorita están los señores aquí batallando Aquí ganando estos 300 baros Hasta eso que son muy trabajadores Se me quedan en el país de donde fueron deportados Los apreciaban mucho por su labor Bueno vamos a concluir este video Porque la tristeza es muy grande para estos amigos Y estamos narrando esos asuntos Pues no No está muy gratis ¡Suscríbete al canal!